Ahora estamos en una fiesta gay. Ahora estamos en una fiesta en la Langer Rye. Mira, todos disfrazados. Acá no existe la desigualdad, todos son iguales. Hombres, mujeres, muy liberales. ¡Qué linda! Y bueno, para que tengas una idea, esta es la calle principal en Hamburgo. Y se llama Langer Rye. Mira, hay muchas banderas. Muchas banderas. ¡Yay! Todo está decorado así, en esta forma. Y esta es la calle rosa, se puede decir. Mira a esta chica. Ah, una fiesta. Dicen que los alemanes son aburridos. ¡Mentira! Ah, mentira. No son aburridos, al contrario. Son demasiado alegres. Ah, mira la gente, en los balcones. Esta chica tan guapa. Ah, todos son así, hermosos, guapísimos. Y bueno, algo más que te puedo mostrar, para que veas que la gente es muy liberal. Y bueno, así viven. ¡Au, fíjense! ¡Au, fíjense! ¡Au, fíjense! ¡Au, fíjense! ¡Au, fíjense! ¡Au, fíjense!